¡Sí, estoy bien! Estoy bien, de verdad. No se preocupe por esto. Lo recogeré en un momento. Eso me parece bien. No se preocupe. Quintaro no se ha hecho daño. Toma, para los gastos que te ocasione la tintorería. Con lo que sobra, arregla la bici. ¡Oh, vaya un millón de yen! ¡Se lo agradezco! Bien, tengo que irme. ¡No, se vaya, por favor! ¡No puedo aceptar tanto dinero! No me toques con tus sucias manos. Lo siento. ¡Muchas gracias! Ten mucho cuidado. Abuelo, tenías que habernos dado la pasta hoy. Por favor, necesito un poco más de tiempo. ¡Se acabó el tiempo! ¡Qué malvados! ¡Coge todo lo que queráis! ¿Y qué quieres que hagamos con tus bicicletas? Podemos venderlas. Abuelo, ¿te lo explico de nuevo? Tranquilo. No somos animales. Somos hombres de negocios, así que... Podemos llegar a entendernos. Pero recuerda que hasta los santos pierden la paciencia. Hasta los santos pierden la paciencia. A los Yakuza les gusta utilizar los proverbios. ¿Ya he aprendido otra cosa? ¡Odia! Ya no podré aprender informática. Pero qué guapa es la jefa. Creo que me he enamorado. Tiene una clase increíble. Su perfume es embriagador. Está forrada y conduce un Ferrari. Como si fuera un piloto de Fórmula 1. Es la mujer ideal. Tengo que estar a su... Quiero que me llames, ama. ¡Ah, sí, ama! ¡Seré su sirviente el resto de mi vida! ¡Ah, ja, ja! Mi adorada jefa sentará su culito sobre este inodoro. ¡Oh! Este inodoro limpiazo con amor. ¡Oh, su culito! ¡Oh! ¡Ojalá pudiera ser yo este inodoro! ¡Oh, jefa! ¡Quiero pertenecerte! ¡Haz conmigo todo lo que quieras! Todo lo que quiera Te pertenezco Soy todo tuyo Creo que eres un obseso Le ruego me disculpe ¿Qué significa eso de ama? No te entiendo ¡No! ¡Es evidente que me odia! ¡Ahora me despedirá! Lo siento, Quintaro Esta empresa es muy seria No se precipite No me despida, por favor No se imagina hasta que punto deseaba ser contratado Puedo trabajar toda la noche en los ordenadores Después de limpiar He limpiado todo esto con mis lágrimas ¿Sus lágrimas? Yo amo los ordenadores Siempre los he amado Los microprocesadores Y los circuitos integrados Son mi vida El ordenador es un universo complejo Quiero ser programador ¿Por qué no me juzga por mi talento? Vale, acepto ¡Toma ya! Eso es Le demostraré lo que puedo hacer con un ordenador No tenía ninguno Pero lo solucioné Me fabriqué un teclado de papel Para poder entrenarme Ahora no tengo que preocuparme por nada más ¿A qué esperas? Vamos, adelante Vamos, ya puedes empezar De acuerdo ¿Qué es todo esto? ¿Y cuál utilizáis? El C o una assemble Y el small talk C C C C En clave A significa un beso B significa Y la C La C ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Quieres saberlo? ¡Decídmelo! ¡No me dejéis en la ignorancia! Despedido Muy bien Deberían desenchufarlo antes de marcharse Gracias, Quintana Te estaré eternamente agradecida Te nombraré subdirector ¿De acuerdo? ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Será genial! ¡Qué visión! ¡Deja de abrazarme así! ¡Quiero hundirme en sus pechos! ¡Ah, sí, sí! ¡Una mujer está en peligro! ¿Qué pasa, jefa? ¿Quién ha desconectado el servidor? ¡Kitaro! Te nombraré subdirector general ¡Yo! ¡He sido yo! ¿Sabes lo que has hecho, desgraciado? ¡Has borrado un programa importantísimo Y destruido mesas de trabajo! ¡Sólo nos queda una semana de plazo para entregarlo! ¡¿Qué voy a hacer ahora?! Tranquila Había tomado notas Lo esencial está en la libreta Vamos, pídame lo que necesita ¿Todo está aquí? ¡Ah! ¡Todos los datos se han perdido por tu culpa, idiota! ¡No! ¡No! ¿Qué ha hecho? ¡No es nada comparado con lo que te espera! ¡Ja, ja, 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 ¡Lo era todo! ¡Tenía un valor incalculable! ¡Era más importante que mi propia vida! Es increíble. Ahí pone esta mujer. Es muy peligrosa. ¡No! ¡Estúpido! Desaparece de mi vista. Pensaba que podía confiar en ti, pero veo que no. Eres la persona más inútil que he conocido. ¡Oh! ¡Se lo suplico! ¡Querida jefa! ¡No me despida! Siento sinceramente todo lo que he hecho. No era mi intención. Tiene que creerme. Todos sois iguales. Solo me dais dolor de cabeza. Haré cualquier cosa. Lameré sus zapatos y me lo pide. Si me pisotea como a una alfombra vieja, estaré encantado. Creo que no tendrás problemas de dinero. El otro día, cuando nos encontramos, te di un millón de jens. Sí. Pero ya me lo he gastado todo. ¡Eres un asqueroso rata de cloaca! ¡Toma, toma, toma! ¡A ver, se lo muere! ¡No te incantieras! ¡Toma, no te incantieras! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma!